Y hay 11 familias que en vez de estar disfrutando de su 18, de sus fiestas patrias, están buscando la ropa para poder enterrar a su ser querido. Ellos son las víctimas de la otra pandemia. Familias que por primera vez viven fiestas patrias sin algún familiar. Todo por una simple razón, morir en un accidente de tránsito producto del exceso de velocidad y la ingesta de alcohol o drogas. Hay tantos vicios dentro de lo que significó el accidente de mi papá. El alcohol, el exceso de velocidad, la conducta temeraria, no ir atento a las condiciones del tránsito, abandonar a la persona. Mi papá murió solo, la persona arrancó. El caso de Natalie se repite en miles de personas. Su padre de 67 años falleció luego de que su vehículo fuera chocado por otro conductor. Una persona que manejaba con 2,14 grados de alcohol en su cuerpo que iba circulando a más de 90 kilómetros por hora. Hoy día es mi primer 18 sin mi papá. Hoy día no hay bandera, no hay cueca, no hay guirnalda. Con suerte no estamos comiendo una empanada. Estamos todos hacia adentro sintiendo el vacío de una persona que estaba sana, que salió a la calle a trabajar y lo mataron. Un 18 que deja cifras amargas aún quedando días de celebración. Y justamente las principales razones de los accidentes son las siguientes. La ingesta de alcohol, el exceso de velocidad que no permitió controlar un vehículo adecuadamente, produciéndose choques y volcamientos. Y la otra consecuencia es que, como le señalaba yo, los peatones han cruzado por vías no destinadas para el efecto y han sido atropellados por vehículos. Consecuencias que se dan en medio de los festejos. Ni las sucesivas campañas ni los continuos llamados evitan que cada año se conozcan este tipo de accidentes. Se hace complejo cada año levantar campañas de prevención pensando que la ciudadanía nos va a responder con efectivamente medidas de precaución, medidas de responsabilidad y medidas de concientización con respecto a las festividades. El llamado es sumamente simple. Nosotros queremos que lo pasen bien, pero también queremos que vuelvan a sus hogares de forma segura. Accidentes que en muchos casos son reiterativos de quienes ya cometieron este hecho. Siguió manejando y siguió manejando ebrio por las calles de María Pinto, arriesgándonos a todos. Y no solamente corres el riesgo de matar a alguien, sino de pasar tú a ser un asesino gratuitamente. Justamente eso fue lo que sucedió la madrugada de este sábado en la comuna de La Cisterna. El exceso de velocidad y la ingesta de alcohol terminó con tres personas lesionadas. Quien iba manejando ya tenía una causa pendiente por un hecho similar. Él mantiene una orden vigente por conducción a esta debería emanada por la Fiscalía de Santiago Sur. Había tenido una detención por lo mismo. Pero eso le digo yo, ¿cómo es la gente tan irresponsable? Porque no miran al de al lado. Están inconscientes, están muy mal, muy mal. Y el auto pasó, pero soplado. Tratamos de ayudar de abrir las puertas sin moverlos, obviamente, para no tengan lesiones. Y soltarlos. No hay mucha conciencia, sobre todo en fiestas par o la fecha que sea, esto es normal. Falta de conciencia que para las familias afectadas marca el inicio de todo un cambio de vida. Desde el momento uno, esto se convierte en un infierno en el que tú no tienes respuesta, en el que no tienes apoyo, en el que no tienes una contención estatal real. Balance de accidentes que se da justamente cuando son miles las personas que deberán retornar a sus hogares este domingo. Las proyecciones son que más de 160.000 vehículos vuelvan a la capital. Por lo tanto, las medidas de contingencia ya están claras. Esperamos que los flujos van a superar los 4.000 vehículos por hora en varias de las autopistas, principalmente en la Ruta 5 Sur. Vamos a tener peaje a mil pesos entre las 8 y las 12 del día. Tres por uno, es decir, tres vías en el sentido donde hay más tráfico y una en el otro sentido. No solamente en la Ruta 5 Sur, como lo hicimos a la salida, sino que a la 5 Sur se van a agregar también tramos en la Ruta 68 y la Ruta 78. Es la gota amarga de cada 18 de septiembre. La mayor libertad en pandemia trajo consigo el lado B de la historia. Personas accidentadas y que mueren producto de la imprudencia de quienes simplemente deciden tomar las llaves y manejar.